Música Bien chicas vamos a empezar el vlog en sábado Ahorita voy a preparar desayuno El esposo trajo Dos botecitos de estos de frijoles Que se los mencioné en un menú Esto es como frijoles No se, frijoles con jalapeño Y no se que otra cosa le ponen Y aquí trajo tantita cochinita El quiere que le caliente la cochinita por el desayuno Pues la voy a calentar Pero Frida y yo no vamos a comer cochinita Y también trajo un paquetito de tortillas De harina caseras Entonces eso vamos a desayunar Voy a calentar los frijoles La cochinita se me hace muy pesada Para ahorita en la mañana Para mi Nos vamos a quedar con los frijoles Y algo que nos quedó ayer De la comida Vamos a ver Aquí está la cochinita Ahí la voy a hacer para acá Aquí está Y de este lado tenemos los frijoles Y vamos a poner a calentar Tortillas Y puse a calentar también un cachito De lo que sobró ayer Venimos aquí a un tianguis Que está aquí más cerca de donde vivo Nada más que este tianguis Tiende una subida Que hoy Dios Me hacía así el corazón Entonces ahorita vamos a ver Qué podemos grabar por aquí Esa es la subida Miren No se ve tan empinada Pero sí Digo Bueno Sí se me hace Cardiaca Un poquito Sí me cansé Ya subimos todo eso chicas Y ahorita Pues vamos a dar la vuelta Hasta allá Hasta allá Hasta allá Oh A mí ¿Cómo tienes la calabacita? ¿Y la bolsita de zanahoria? ¿Y esta bolsita? ¿Y esta bolsita de miel? ¿De 20? ¿De aquí? 25 A mí ¿Por qué hace favor? ¿Y la fresa? ¿Y la uva? 40 El domingo nos tocó Desayunar fuera Y Frida pidió unos panquequitos Y nosotros un omelette Acompañado al gusto Voy a preparar unos panqueques Con este plátano que ya estaba bien maduro Aquí lo puse en un bowl Y déjenme ver si puedo agacharlo Voy a machecar el plátano Lo más, lo más, lo más que se pueda Ahí quedo Voy a echar una cucharadita de cocoa Una vez Aca Avena Estoy utilizando harina de avena Voy a utilizar leche La leche en polvo está de Nutrileche Y un huevo de linaza Que se hace con medidas de linaza Semillas de linaza, perdón Y agua Lo deja reposar a que se haga como barrita Y ya queda un huevo de linaza Y le voy a echar un chorrito de vainilla No tengo bicarbonato, bicarbonato es Royal Si no pues le pondría llorar Y le voy a poner agua Vamos a batir hasta que esto quede muy, muy bien mezclado Ya le puse toda la harina de avena que había hecho Y esto ya está listo para cocinarse Los panqueques lo voy a hacer aquí en esta cuaflera Que salen con una formita de Mickey Mouse Chicas miren aquí ya quedaron los panqueques De lo que hice nada más salieron cuatro Aquí hay dos encimados Ya los pellizqué Y eso lo voy a acompañar con un té Entonces provecho para todas las que están desayunando O comiendo algo en este preciso instante Buenos días chicas Aquí les estoy grabando una toma Miren ya empezó a llover Y yo vengo bien cuquis con mi paraguas Yo creo que Ahora sí, ahora sí Ya entró el otoño Nada más que no Como yo tengo en una mano el paraguas No sé, no pude agarrar el celular en la otra posición Así que les grabo este clip así Pero ahorita ya Vamos Al trabajito A ver Cuánta lluvia Cae en Tijuana el día de hoy Ayer iba a lavar Este, porque ya saben que lavo Miércoles, jueves, viernes Sábado y domingo En esos días Lunes y martes no lavo Pero cuando empieza a llover Pues hay que checar el clima Para cambiar los planes Porque si decía que iba a llover el viernes en la mañana Y miren Viernes en la mañana Y está lloviendo Lo bueno que no No colgamos nada Pues porque no la vamos Entonces nos vemos más al ratito Chicas Nos toca Hoy es sábado por la mañana La idea Ay Ay, yo con mi contonete aquí Perdón La idea original era empezar este video En este video Este vlog En el, como se dice El sábado Pero En sábado, perdón En viernes Entonces nada más verán Que ahí les puse un cachito Del viernes Que fue lo que hice en la mañana Después Tuvimos otras cosas que hacer Y ya no pude grabar Pero si lo vamos a dejar el fin de semana Entonces Pues vamos a terminar de guardar No hay mucho De esta bolsita Si tú lo puedes poner por acá No pueden ver Pero necesito que se seque bien por dentro No se quebró nada No se quebró nada 30 Taza Que son de vidrio Los tengo aquí en la alacena Aquí se ve Aquí en una partecita Tengo todos los que son de vidrio Los topes Las tapaderas Esos topes También por acá Porque luego es un drama Encontrarlos Y vamos a poder escurrir Esta bañita Estas cositas de la licuadora Que creo que no las voy a ocupar ahorita Lo voy a hacer de desayunar Lo voy a colocar 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 Y estos platitos Que están acá Y ya quiero Estos dos platitos Los ponemos en la alacena Para A ver si hay alguien Que es un ruido de agua Un ruido de agua Un ruido de agua Lo voy a poner Listo Otra emoción Triste Ah, o tienes que hacer globos Con tus emociones Si Cuando estás triste Me demoran las uñas Inflas un globo Ah, ok Ahorita buscamos si hay globos Hasta que yo pueda Hasta que tú puedas Yo lo quiero escribir como me se quita ¿Quieres escribir como te saliste? Muy bien Me voy a dejar subir tus libros Anda No, no, que no te puedes parar Ahí los dejas Tú vas a tu polvo Chicas, les decía que iba a hacer de desayunar El esposo fue A traer una cajita de esta harina Para cupcakes porque a él No le gustan los cupcakes que llevan pura harina de avena O alguna otra harina Tiene que estar como mezclada Entonces pues yo no tenía de harina para cupcakes Y él trajo esto Y también se le pegó Unas chocolatinas De estas Ya ven que los dos casi no Pero pues se le pegaron estas Lo que sí se hizo bien en pegarsele fue La leche Esto no va a entrar dentro de la despesa Porque él lo compró con su dinero Yo no se lo encargué Nada más iba por esto Y también se le pegó café de olla Y eso que ahí tenemos mucho café Pero bueno Ah, y le compró a fría Se la compré Se la compró con su domingo Una fiatema Y una Un scrunchie ¿Qué fue más te compró? Se lo compré Ah, se lo compró No quiero que te la vayas a desayunar esto Esto no Puedes decorarla con las gomitas Pero el bombón no te lo vas a comer Yo lo iba a comer Ah, bueno Vaya a hacer lo que le dije Y también se le pegó Esto está bien Esto sí no sirve Entonces para huevos Fue que yo no le habían cargado nada Todo eso Ahí había No me lo viste Este Pero pues yo lo quise traer Pues bueno Ah, es bien aceptado Entonces Con esto prácticamente Vamos a desayunar Sábado y domingo Y pues nos va a sobrar Entonces Vamos a poner las manos A la obra ¿Con qué vas a asustar a tu papá? Con la máscara Con la máscara ¿O lo ves? Uno dice comprarme La de los triángulos O cuadrados Los círculos O la de la cara O cara de mi ¿Y quién te dijo Que ibas a Poder usar eso? Yo ¿No te dijiste A ti misma? Solo es un disfraz Disfraz Solo es un disfraz Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo sale Todo ¿Estás segura Que no vas a querer huevo Con jamón, ¿verdad? ¿Quieres huevo hervido? El que tarde menos El que tarde menos El que tarde menos El que tarde menos ¿Qué estás viendo Todavía Betty La fea Norteamericana Tomás Estoy viendo una Una Este Una carrera de caballos Se va viendo Ilástica Ajá Está ilástica Mamá Mamá ¿Ya déjate de ver Juego de caramba Ya la terminé de ver Sí Porque le apareció A mi papá Ah, porque tu papá En su ¿Cómo se llama? En su En su espacio Estuve organizando Aquí A la A la A la A la A la A la A ver Que va a pasar La fea Porque le aparecía Ajá ¿Qué? ¿Qué problema Te respondió? Tuve que ver Betty la fea Cuando se salió A ver otros perfiles Ajá ¿Crees que ya te dije Que estaba buscando Cómo se veía Betty la fea Esa La americana Cuando se transformaba Sí Sí ¿Sí? Es diferente Es diferente Que no le llega A los talones A Betty La originada Bueno Es mi opinión Personal No le llega No le llega A...? I A ver... Lo mismo Pues... Lo mismo Lo mismo Pero... ¿Qué es eso? Listo el plato del esposo y de Frida, a Frida le falta un huevo hervido pero eso todavía no es tan Chicas ya andamos de vuelta por aquí otra vez, ya pues medio hacíamos la casa, a mí no me tocó lavar trastes porque eso lo hizo el esposo, el esposo lavó trastes Prácticamente me estoy dedicando a lavar, ahorita voy a hacer de comer, vamos a comer sopita de fideo con, yo creo que es con un cachito de chicharrón, algo así súper rápido y básico Entonces me voy a poner a cocinar Aquí están dos platos servidos y este va a ser el mío, yo le puse el chicharrón, tantito chicharrón abajo, nada más tantito Y encima le voy a poner la sopa Chicas y aquí está lista la comida Eso lo vamos a acompañar con tortillitas Chicas pues ya casi terminé de lavar Chicas y chicos por si hay algún chico aquí Ya es tarde, son como las 7 y cacho Y lo que tengo aquí es mi bolsita de maquillaje Entonces lo que pasa es que estas brochas que tengo aquí ya están sucias Entonces brochas sucias, menos esta, esta la acabo de sacar Sucias, 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 todas están sucias Entonces lo que voy a hacer es cambiarlas Tengo este dos juegos de brochas Este, se ensucia uno Este, saco el otro y lavo ese y así Y así sucesivamente, verdad Entonces vamos a sacar todas estas Pues ni me pinta, yo no sé para qué uso tantas brochas Rubor, el corrector Y tengo estas dos que las mezclo Y estas son para el iluminador Que a veces me pongo y estas dos para los ojos Yo creo que con tres brochas es más que suficiente Pero bueno Bien Y aquí tengo Este primer que abrí para quitarle todo Entonces Y Por aquí tenía Miren ya casi me acabo esto Quiero cambiar algunas cosas del maquillaje Voy a ver, voy a ver Pero no voy a, si no vamos a sacar estas brochas Vamos a traer otras nuevas Chicas también tengo varios productos terminados Tengo este Gel de linaza Que no trae mucha linaza Pero me gusta más que el normal Tengo un perfume del Fuller Tengo otro perfume del Fuller Otro perfume Y otro perfume Con cuatro perfumes También este aceitito para pestañas de prosa Hay Este Una crema para manos Esta cosita que era como un hidratante de noche De Mary Kay Este labial Rojo de Revlon Y dos polvos Dos polvitos totalmente terminados Yo los raspo hasta que no quede nada Y les voy a enseñar uno que no está terminado Pero ya le falta poco Miren Hasta que no quede nada Yo le quito todo, todo, todo Entonces Pues ya Nos vamos a deshacer Todas estas cositas Uy Si coño Que se quebró Domingo por la mañana Y me estoy preparando un café Nada más que lo voy a batir tantito así Y con este batidor Creo que bate más O hace más rápido Más fuerte el de ver el huer Luego voy a usar ese Y por acá hay galletitos Y tantitos panes tostados Este ya se me estaba tatemando Hola chicas Este Después del Mini break desayunesco Fuimos al tianguis A dar una vuelta Este Y que creen Está haciendo Ay yo sé que ahí no me veo bien Pero estoy aquí en la luz Está haciendo calor Calor, calor, calor Y después de que unos días Estuvo llueve Y llueve Miren Ya hasta me agarré el pelero Ahí como Como va Después de que estuvo lloviendo Ahora está haciendo calor Como ven Está bien criminal Pero bueno Ahorita ya llegamos Y ahorita les voy a enseñar Unas cosas Que compré Por ahí Hasta hace rato Que les grabé El clip Donde estaba La ventana Me quedé dormida Ese clip Se los grabé Aquí creo que es como A la una Ahorita ya son las tres Y cacho Y ya pues ya Me toca Levantarme Bueno en realidad Me fueron a levantarme Miren ahí se ve el granero De que si me quedo dormida Rara vez Y raramente Me quedo Dormida Los domingos Rara vez Rara vez Muy rara vez Pasa eso Miren ¿Hay una diferencia entre qué? El que no quiero y no puedo. El que no quiero y no puedo, sí hay una diferencia. Pues la diferencia en que no quiero es en que no lo quieres hacer. Y el que no puedo es que algo te lo impide hacerlo. Listo chicas, ya quedaron nuestras memelas con quesito, cremas, frijoles y chicharrón. Estas las hizo fridas, hay medio deformes, pero están comibles, eso sí. Y vamos a acompañarlo con tantita sopita que quedó del día de ayer. Ayer preparamos sopita con queso, así que esta nos sobró. Y rara vez tomamos nosotros refresco, pero en esta ocasión va a ser la excepción. Un vasito de soda. ¿Es de serio? ¿A ver rara? ¿Por qué estás jugando con la mayonesa? ¿No tienes nada que hacer? ¿No tienes nada que hacer? No había visto. Sí, mamá, no te amas. ¿Qué te pasa? Mamá, no te amas. Te amo más que a mi vida y lo que me dices. Amas más a Luna Campi. ¿A Luna? Sí. Era su comida favorita. Y a mí no. ¿A ti no te has dicho comida favorita? No, nunca me ha dicho. A ver, ¿cuál es tu comida favorita? Espagueti. ¿Espagueti? ¿No hicimos espagueti la semana pasada? Sí, pero... ¿Qué? ¿Quieres espagueti todas las semanas? Sí. ¿Sí? Ok, voy a pensarlo. Ya sí. Vamos a decir, ¿cómo que una semana entera comiendo espagueti? Sí. ¿Sí? ¿A dónde vamos, Pida? Pida Sapa. ¿Quién sabe quién quiere echar a poner su cargador? No, no, no. ¿Yo? No creo. Porque yo no me lo cuidaba. ¿Yo no te lo cuidaba? Sí, porque ella es la talla, es la que crea mucho. No. Tus cosas son tu responsabilidad. Ah, sí. Y cuando se te echa peleando, es lo mismo. Sí. Cuando se te echa peleando, es lo mismo. Tus cosas, lo que cuidas. No me lo dices. ¿Qué? ¿Te dijeron? Qué malvados son. Nos vemos en un próximo video. Chaito. Chaito.